Bueno, estoy aquí en el punto geográfico, en Raka, y en lugar de bajar por la bajada habitual de Raka, que es por aquí, vamos a bajar todo recto para hacer el PR que llega a la tabuleta o por el borín. Ahí ya puedes elegir hacia un lado o hacia otro. Este tramo de aquí, que viene de la casa aquella, por detrás de la casa, no se puede hacer en subida con bastante técnica, pero se puede hacer. Hay que más o menos conocérselo, pero con la bici eléctrica, a golpe de pedal, se hace bien. La senda tira por aquí, por detrás de la casa. En algún tramo difícil. Mucha piedra, eso sí. Roca contrapealtada, tiene de todo. Por aquí sale el camino. Y luego se vuelve a meter. Vamos a hacer ese trozo de camino. Aunque me parece que por arriba también se podía ir un trozo. Pero bueno, es un trozo corto. Y enlazaremos por aquí. Si no me equivoco, por aquí. Bueno, o por aquí o por la curva, es lo mismo. Si no me equivoco, es lo mismo por aquí. Pero vamos a lo seguro. A lo que conocemos seguro. Porque aquel otro, pues luego me confundo y acabo a saber dónde. Está bastante cerradita, por lo que se ve. De ramas. Aquí también se puede pasar por encima de la roca. Este sí que hace mil años que no la bajo. No me equivoco. Por lo que no me acuerdo. De nada. Voy un poco hacia abajo. De nada. Muy larga. Baja ya la teobleta. Este tramo es un poco más sencillo. Aunque tiene más tierra. Lo puedo reparar. Pero ya no tiene tanta roca esta... Puñetera. Es una alternativa. Por si... Interesa más hacer una bajada para que os deje más por aquí. Y luego, por ejemplo, enlazar con el polvorín. O la tableta. Ya depende de gustos. Tiene lo bueno. Que es eso. Que enlazas con no trabajada. También larga. Larguita. Hemos llegado ya a la tableta. Esta es la famosa tableta. De ahí recibe el nombre... La bajada. De las dos que vienen por aquí. Recordar. Por ahí también baja una senda. Y el camino de subida es este. Entonces, si nos vamos por aquí. Podemos elegir a la derecha el polvorín. Y todo recto la tableta. Cortamos aquí porque estos dos vídeos ya los tenéis. En Trail Forks y en mi canal de YouTube. No.